Soy Andrea Ducasse, soy licenciada obstétrica, actualmente dirijo un proyecto de extensión de interés social en la Facultad de Ciencias Médicas que se llama Construyendo Redes para un Parto Respetado y nuestra finalidad, más allá de difundir la Ley de Parto Respetado 25.929, es hacer nexo entre los diferentes lugares, ya sea ciudades, como así también infectores de salud, hablando sobre los derechos, hablando sobre violencia obstétrica, violencia institucional, pero por sobre todo los derechos de las mujeres, de las familias, tanto en el momento del embarazo, del parto y del posnacimiento. Y cuando hablo de parto, no hablo de un parto vaginal o un parto por cesárea, hablamos de un nacimiento. ¿Cuáles fueron los conceptos que fueron cambiando a lo largo del tiempo? Esto que la ley, bueno, pretende de alguna forma darle un marco y que se informe a todas las madres, bueno, que van a parir. El primer derecho es este, el recibir una información adecuada, sencilla y que te ofrezcamos herramientas para poder progresar en este embarazo y en este trabajo de parto y parto de acuerdo a las necesidades que vos tenés como mujer, como mamá y a las que tiene tu familia. Para lo cual hacemos una fuerte impronta sobre brindar esta información para poder empoderarla y que en base a eso tomen las decisiones que ellas consideran necesarios o puedan dimensionar cómo quieren ellas este nacimiento, más allá de que sea un parto o una cesárea. ¿Qué es lo que ellas necesitan para sentirse contenidas tanto por la institución como por los profesionales de la salud? Para lo cual las instituciones también se tienen que ayornar con los recursos necesarios para las necesidades de la población. ¿Cómo estamos a nivel provincia en relación a este abordar? Por suerte la provincia acompaña y mucho estos procesos, inaugurando muchos hospitales nuevos con estos paradigmas de salas de trabajo de parto, parto y recuperación, que son las unidades de TPR, donde la mujer puede transcurrir su trabajo de parto y parto en un ambiente cálido, en un ambiente cómodo, con la temperatura adecuada. Hay algunos lugares que ya han inaugurado con bañeras para parto en el agua. Pero ¿qué es lo que falta? No solo es lo de edilicio, sino también falta formar a los profesionales de la salud para que puedan asistir y deconstruir todo lo que tenemos construido a lo largo de muchos años, donde fuimos muy intervencionistas y ahora estamos, obviamente, escuchando las necesidades de la población, más lo que propone la Organización Mundial de la Salud en base a los paradigmas de una experiencia positiva del nacimiento, para lo cual el personal de salud tiene que recibir estas capacitaciones, porque solos no nos nace. Si no nos acompaña el Estado, somos hijos del rigor. Tenemos que tener esa vigilancia y ese acompañamiento del Estado para poder ofrecer todo esto. Algunos nos pueden hacer espontáneamente, y otros, por ahí somos más hijos del rigor. ¿Es importante crear redes en las localidades, como lo están haciendo ustedes, para poder cumplir con este trabajo? Es importante acceder también a los medios de comunicación, como ustedes, para que las mujeres o las familias que no hayan podido asistir hoy puedan recibir algo de esta información, o al menos que se preste la curiosidad de decir, ¡Ah! Tengo derecho a estar acompañada en todo el proceso del nacimiento, independientemente si es una mujer o un varón quien me está acompañando. Tengo derecho a elegir la manera en la que quiero parir, parada, sentada, acostada. Tengo derecho a la libertad de expresión. Tengo derecho a que se respete mi momento psicológico, que no es menor, más allá de respetar un proceso fisiológico, también está la emocional.